Que la predisposición del mundo ha cambiado en relación con la guerra de Ucrania lo prueba la extraordinaria prudencia mostrada por la mayoría de los países en relación con los cohetes supuestamente rusos que cayeron en Polonia y provocaron la muerte de dos personas. Si esto hubiese sucedido hace cuatro meses, es muy probable que no se hubiesen producido tantos llamados a la calma y a confirmar los hechos antes de actuar, indignados contra Vladimir Putin. Al final, varios países de la OTAN han dicho que los misiles pertenecían a la defensa aérea ucraniana y se habrían desviado intentando interceptar misiles rusos atacantes. Es este cambio en la actitud global lo que me hace pensar que estamos a las puertas de una tregua de Navidad en Ucrania. Ya son muchos los indicios de que Estados Unidos está presionando a Volodymyr Zelensky para que acepte iniciar negociaciones. El presidente ucraniano ha puesto una serie de condiciones que Rusia ha rechazado, pero era difícil imaginar que el líder ucraniano, cuyo país ha sido destruido a sangre y fuego, iba a decir que sí a la primera oportunidad. Los líderes europeos están casi todos por abrir conversaciones, presionados por la recesión que se echa encima del continente europeo. China y la India no han abandonado a Putin, pero la reunión del G20 ha sido evidente que se mantienen a su lado sin ningún entusiasmo. Los ataques rusos a la infraestructura ucraniana condenan al país a un invierno muy crudo, sin luz eléctrica y sin calefacción. Quizá el hecho más notable del episodio de los misiles polacos es que es la primera vez que Zelensky se ha quedado solo, aislado, denunciando que no han sido sus artefactos de defensa antiaérea los que provocaron el incidente. Las señales que apuntan a la tregua de Navidad son tan fuertes que ahora nos queda por determinar quién va a ser el señor Scrooge de este cuento navideño.